La Vida Comienza con un llanto Y termina de la misma manera La Vida para ti apenas comienza Abre tus alas Disfruta el vuelo, mujer Pero no olvides que en tus alas te llevas Mi corazón Y el de tu madre también Y vuela Mi princesa vuela Vuela, vuela Ve y cumple tus sueños Las metas que quieras Amarra tus zapatos Camina y no te detengas Amarra tus zapatos Camina y no te detengas Y si la lluvia moja tus cabellos No te enojes, no te enojes Más bien disfruta de ese momento Como las flores, como las flores Más bien disfruta de ese momento Como las flores, como las flores Vuela, mi princesa vuela Vuela, vuela A la cima más alta A mirar las estrellas En una nube de rosas Hoy flotas Mi quinceañera Mi quinceañera En una nube de rosas Hoy flotas Mi quinceañera Más bien disfruta de ese momento Soy tu papá El que te hace reír Tan solo con besarte en la frente Yo soy el del amor diferente El que te espera eternamente A quien elijas caminar a tu lado Que complemente Tu corazón y tu mente Vuela Mi princesa vuela 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 Me huele a colegio Me huele a ternura Me huele a maquillaje Me huele a maquillaje Presiento una mujer madura Mujer callada Mujer callada Mujer callada y calculadora No te afanes por la vida Mira al final la cuenta es exacta Cada mañana hay que vivirla Mujer callada Mira al final la cuenta es exacta Cada mañana hay que vivirla Vuela Mi princesa vuela 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 A la cima más alta A mirar las estrellas En una nube de rosas Hoy flotas Mi quinceañera En una nube de rosas Hoy flotas Mi quinceañera Vuela